Bueno, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos y la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas busca que el agua sea regulada por instituciones del Estado con la asesoría de organizaciones ambientalistas y la empresa privada para evitar el mercantilismo del recurso hídrico. Los detalles a continuación. Partiendo del hecho que los bienes públicos deben ser regulados por el Estado, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos y la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas presentaron al Pleno una propuesta para que el ente regulador del recurso hídrico sea de carácter público. Pues nos sumamos a este esfuerzo y pedimos a la Asamblea Legislativa a través de la Comisión de Medio Ambiente que analice esta propuesta y de esa forma podamos salir de esta situación de impase porque las organizaciones de la sociedad civil realmente están preocupadas y a mí particularmente como Procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos me preocupa esta situación sobre todo por el abastecimiento y las denuncias que yo he recibido sobre temas de explotación del recurso hídrico, la contaminación del recurso hídrico, entonces el ente rector debe quedar claro porque es obligación del Estado dar los recursos a la población. Nuestra posición es que si es un derecho humano el agua, si el agua es un bien público y eso todos lo reconocemos, entonces a quién le corresponde según nuestra Constitución es al Estado velar por ese derecho, velar por el cuidado de ese recurso natural. El ente regulador denominado Autoridad Nacional del Agua, que tendría funciones de diseños, gestión y aplicación de políticas públicas, planes y prácticas que garanticen el derecho humano al agua para los salvadoreños, estaría conformado por las siguientes instituciones del Estado. En primer lugar el Ministerio de Recursos Naturales y Medio Ambiente, a quien le correspondería la presidencia de esa Autoridad del Agua por la función que le corresponde de velar por los recursos naturales. También participarían el Ministerio de Economía, el Ministerio de Agricultura, también participaría el Fondo de Inversión Social y Desarrollo Local, el FISDL, también participa el Ministerio de Obras Públicas, participa también la Comisión Hidroeléctrica del Río Lempa. Paralelo a ello se plantea la creación de un Consejo Asesor que contaría con la participación de organizaciones ambientalistas, empresa privada, representantes de juntas de agua, entre otros. Un Consejo Asesor que tiene que ser consultado y que está conformado por 13 personas que pertenecen a los distintos actores sociales que también están interesados en el tema del agua. Allí estaría representada la empresa privada, ahí estarían representadas también las organizaciones medioambientalistas. Los representantes de la UCA rechazaron la propuesta de los partidos de derecha que busca dejar portillos para que el recurso hídrico sea privatizado y con ello favorecer a grupos empresariales dominantes. El hecho de que la empresa privada y no solamente la empresa privada, sino que la ANEP se plantee tener dos puestos de cinco en ese ente, nos parece que es contradictorio a considerar el agua como un bien público. Que si es un bien público debe estar controlado por el Estado y que muchas veces pueden haber contradicciones entre los intereses de una empresa privada y los intereses de una colectividad como es la sociedad y la comunidad y por tanto no es conveniente. Es un error y además de una violación de un derecho humano, como si dijéramos ahora que ANEP tiene que administrar los derechos humanos del Salvador. Eso sería absurdo. Esperan que los diputados de la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático continúen analizando el anteproyecto de ley presentado por las organizaciones sociales y discutidas por más de diez años al considerar que garantiza el derecho humano al agua. La iniciativa de la Procuraduría y la UCA va en el sentido de desentrampar la discusión sobre el ente regulador del bien del Estado. Que la Comisión de Medio Ambiente tome en cuenta la posición de la sociedad civil y tome en cuenta la propuesta que hacemos en esta mañana, que es la presentación de un ente rector, básicamente en el tema del ente rector que ha sido la mayor polémica. Un ente rector que debe ser público con el asesoramiento de entes privados. La propuesta fue entregada en la Secretaría de la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático del Congreso y esperan que sea discutida para garantizar el derecho al agua para todos los salvadoreños.